¡Suscríbete al canal! 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 O sea, detectado en etapas tempranas, se cura. Y es ahí donde queremos llegar y no llegar a esa cifra de dos muertes por semana en cáncer de piel. ¿Y cómo están las consultas luego del atraso que generó la pandemia? ¿Se han puesto al día? Sí, en dermatología en realidad las consultas se mantuvieron durante la pandemia también, si bien se hacía mucha consulta telefónica, cuando generaba dudas se citaba al paciente presencial. Y hay una alta demanda porque hay mucha gente que sí no consultó, no hizo los controles habituales durante el 2020 y 2021 y en estos últimos meses hay una espera como hasta de tres meses en algunos lugares porque está todo el mundo consultando lo que no se consultó antes. ¿Y cada cuánto es recomendable consultar y hacerse una revisión dermatológica para personas que no encuentran ninguna anomalía o nada raro, digamos? Ahí va un poquito también según los factores de riesgo de la persona. Por ejemplo, persona de piel clara, con antecedentes familiares o personales de cáncer de piel o que trabajan al sol o que tienen alguna enfermedad que les baja las defensas por medicamentos, por ejemplo, ellos deberían de controlarse seguro una vez por año y es lo que también se recomienda para la población general. Una vez por año o más seguido, cada seis meses aproximadamente, porque es lo que demoramos en encontrar algo a tiempo si aparece nuevo. Claro. En América Latina somos el país que tiene las peores cifras, lamentablemente, de cáncer de piel. Hay todo tipo de análisis que se pueden hacer, pero pareciera que es un tema hasta cultural ya, que muchas veces, más allá de las advertencias y de las consultas, la gente igual parece no cuidarse o no tomar conciencia. No, todavía como que no se llega a eso que nosotros repetimos todo el tiempo, que el bronceado no es saludable. O sea, siempre el bronceado es signo de que la piel se está lastimando y que se está intentando proteger a las células que están más abajo contra la radiación ultravioleta. Y eso es lo que no logramos llegar. También en Uruguay tenemos la piel un poco más clara que en otros países de Latinoamérica. Eso también hace que probablemente la incidencia sea más alta. Y playas. Claro. Lo que pasa es que al mismo tiempo hay una cantidad de gente a la que le recetan vitamina D por la falta de exposición al sol. Entonces, ahí uno queda entre dos fuegos y es difícil también... Bueno, igual ahí tenemos ya bastante acuerdo con los endocrinólogos, que antes que no, la vitamina D es importante y de eso estamos todos de acuerdo, pero es muy errática la absorción por la piel por el sol. O sea, uno no sabe que si me expongo tanto tiempo voy a absorber la vitamina D. Incluso después de los 40 años ya ese mecanismo no funciona muy bien. Y aparte, la vitamina D es barata y se puede tomar y dosificar bien. Entonces, es más fácil tomar la vitamina D y mucho menos riesgoso que exponerse al sol por eso. O sea, no es una excusa para tomar sol, para absorber la vitamina D. Hablábamos hace un rato del tema de los niños, porque es lo que a uno en general le llama la atención cuando vas a la playa y ves que hay nenes chiquitos a las horas malas. ¿La piel de los niños es potencialmente, como es más finita, más delicada, es más fácil que se genere un cáncer? Sí. No se genera en la infancia en general el cáncer, pero sí cuando una persona antes de los 20 años tiene más de 5 quemaduras solares, que capaz que nosotros sí tuvimos, ya duplica el riesgo de cáncer de piel. Es cuando uno está más expuesto en horas por los tiempos de recreación que tenemos. Entonces, sí, en los menores de un año es mucho más sensible, pero sobre todo a la quemadura solar. En los menores de un año está recomendado no llevarlos, incluso a los menores de 6 meses, ni directa ni indirectamente, y eso lo seguimos viendo. Tampoco se les puede poner protector solar, aparte de los menores de 6 meses. Y ponerlos abajo de la sombrilla tampoco es protección, porque también el sol refleja, están expuestos al calor, también porque después los tapan todos, y también en las complicaciones del calor, ahí no hay que llevarlos, pero sobre todo el riesgo es ese. Es en el momento que uno más se expone al sol y que más como consecuencias causa que se ven en la edad adulta, no en los niños. Claro, o sea, con los años de exposición al sol, después la persona es más proclive a tener cáncer. Claro, sí, porque es acumulativo. Es acumulativo, perfecto. Se supone que, aparte de la capa de ozono, digamos que cada vez está peor, entonces cuanto más, por ejemplo, decíamos, si no todos nosotros ya tendríamos cáncer de piel, porque cuando éramos niños estábamos... Bueno, eso igual es como un poco el que fuma, que algunos tienen cáncer de pulmón y otros no, no es necesariamente así, pero sí en la gente de nuestras generaciones, 30 años, 35 años, o antes incluso de los 30, se ve el cáncer. Es un cáncer, sobre todo el melanoma, que aparece en personas de edad joven. No es como otros que aparecen después de los 60, en los 70, aparece bien en edades jóvenes. Y eso también es preocupante. Desde la sociedad de dermatología, para ustedes, ¿hacen falta más políticas públicas para atender esta situación, sobre todo en cuanto a la prevención? Sí, bueno, un poquito los objetivos de la campaña de este año eran la implementación de un programa nacional de cáncer, sobre todo dirigido también para controlar otras cosas, como el deporte, o trabajar con otros ministerios en la prevención. Después también la implementación de los semáforos solares, que eso es el ingeniero Álvarez, un ingeniero de salto, hizo como unos semáforos, porque son de color verde, rojo y amarillo, es muy fácil de ver, para colocarlo, en algunos lados ya está puesto, en plazas, en el Parque Taliche, por ejemplo, y la idea es ponerlo en las playas, ya está hablado con la Intendencia de Montevideo, también se está hablando en Maldonado y en Rocha, y eso te marca de una forma muy visible, si estás yendo en un horario, en el que no deberías estar en la playa. ¿Qué indica el semáforo para las playas en concreto? A ver cómo se reduce. En realidad es como un dispositivo con los colores, y con la sombra del sol, se marca en rojo, amarillo, verde. Si vos estás en rojo, no deberías estar expuesto, o tendrías que... ¿Está fijada las horas o es por la sombra? No, es por la sombra del sol, es fantástico. Para leerlo tiene una página de internet, para leerlo está muy bueno, porque aparte funciona todo el año, o sea, no necesita energía, no necesita nada, y va cambiando eso, los horarios, según la etapa del año. ¿Y en el año cambia el riesgo? Sí. O sea, si vos vas a la playa en invierno, o haces deporte, no es lo mismo el riesgo, ¿no? No, no es lo mismo. Por eso ese semáforo está muy bueno, porque esas variables las tiene en cuenta. Pero además está buenísimo, porque si estás en la playa y te das vuelta y ves el semáforo que está en rojo, por lo menos... Un poquito. Claro, capaz que vos no tenés tanto calor, no tenés el reloj, yo qué sé, bueno, está... Pero ahí lo estás viendo, sí. Incluso con las nubes también se ve igual la sombra y se marca. Y el tema, Claudia, con las camas solares, también generan un riesgo, ¿no? Sí, ese es el tercer punto de la campaña de este año, que es implementar una normativa, una regulación en el uso de camas solares, como ya es en muchos países del mundo. Está controlado, en Brasil, por ejemplo, está prohibido. Nosotros lo que queremos es la, por lo menos, prohibición en los menores de 18 años, también en las personas de piel muy clara, y después también la obligatoriedad de darle información correcta. Hace poquito sacamos un comunicado también, porque en distintas páginas de proveedores de camas solares ponían que no generaba melanoma, cosas que son mentiras. Entonces, sí, la obligación de poner cartelería, de explicando los riesgos a los que uno se está enfrentando, formar consentimiento, que también explique eso. Pueden generar cáncer y melanomas. Sí, melanomas. Es el peor cáncer de piel. Sí, con una exposición ya una vez en la vida de cama solar ya aumenta ese riesgo, y cuando es antes de los 35 más, por eso intentar prohibirla en las edades estranas, y también evitar la promoción de algo que no es saludable. Aparte de las intendencias, como mencionabas, ¿han tenido algún contacto con autoridades directamente del gobierno o a nivel parlamentario para que se lleven adelante este tipo de medidas de precaución? Sí, en diciembre se juntaron con el senador Amin Afuri. Sí, Amin Afuri. Amin Afuri, que en la Comisión de Salud del Senado, y estábamos entusiasmadas, tuvimos una buena respuesta, sobre todo en la regulación de las camas solares, y también en el Ministerio de Salud Pública, también para el tema del Programa Nacional de Cáncer de Piel. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Ojalá los escuchen. Muchas gracias. Los escuchemos. Ojalá todos nos cuidemos. Quien no ha estado el sol en malas horas, tampoco hay que hacerse... No, todos lo hemos hecho, y bueno, hay que tomar conciencia. Está igual, está igual. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Muy amable. Bueno, chiquines, llegamos.